Mi nombre es Roberto Castro, ingeniero forestal. Llevo más de 20 años realizando labores de prevención de incendios, tanto en la península como en Canarias. Ahora recientemente llevo unos cuantos años viviendo en el municipio de Mogán. Trabajo para el Cabildo de Gran Canaria y bueno, se nos me ha brindado la oportunidad de poder explicarle a la población de Mogán, que es una población extra, Beneguera, Barranquilla y Andrés, son lugares estratégicos para prevención de incendios, explicarles cómo funciona el fuego y explicarle qué medidas preventivas pueden tomar para salvar sus viviendas en el caso de un gran incendio forestal. En la actualidad nos encontramos en periodo alto de riesgo de incendio forestal que comienza el 1 de julio y hoy vamos a hablarles un poco cuáles son las labores que realiza la administración para prevenir los incendios, tanto en los montes, que es en aquellos lugares donde podemos intervenir los forestales, y en las viviendas. En este caso estamos viendo dos escenarios diferentes, un bosque en el cual no se ha realizado ningún tipo de tratamiento preventivo, esto podría asemejarse al incendio que sufrimos en el 2019 o el incendio que se sufrió en el municipio de Mogán en el 2007, en Beneguera o Barranquilla y Andrés, donde durante años de abandono de las labores agrícolas y forestales la vegetación se fue acumulando. En este caso tenemos el matorral muy alto y los pinos que han ido creciendo, se han ido desarrollando, con una copa muy poco tratada y que hay una continuidad entre el matorral y la copa de los árboles. Sin embargo, en este otro lado son las labores que realizamos los ingenieros conjuntamente con el Cabildo y con el Ayuntamiento para realizar tratamientos preventivos, como por ejemplo se han realizado en el fondo de Barranco, en el municipio, para evitar que los fuegos se propalen por el fondo de Barranco, pero después también en zonas forestales lo que se realiza son desbroces para reducir la distancia que hay entre el matorral y la copa de los árboles y además también como pueden ver se ha eliminado el 30% de la copa, con esto evitamos la continuidad. Un problema cuando hay un incendio forestal es cuando es un incendio que pasa de superficie, que puede alcanzar la llama a unos 2 o 3 metros de altura, cuando llega copa ya estamos multiplicando por 3 o por 4 la altura de la llama y por lo tanto se complica muchísimo la gestión de ese tipo de incendios. Por lo tanto hoy lo que vamos a demostrar en un taller, vamos a ver cómo se comporta el fuego en un bosque que no se ha gestionado y un bosque gestionado y es muy importante que nos fijemos tanto en la altura de la llama que se va a alcanzar, que nos condiciona mucho a la hora de poder extinguirlo, pero también la velocidad. Eso nos complica mucho en el sentido de la planificación de la extinción, también si tenemos que evacuar a población, etc. Es un tema muy muy importante, por lo tanto cuando tenemos un bosque gestionado nos da una ventana de oportunidad para poder para poder extinguirlo. Así que ahora vamos a empezar por el bosque no gestionado y veamos cómo se comporta. Vale, ahora vamos a abrir un frente de llama, por la parte de abajo, el fuego va a arrancar con bastante intensidad y veremos cómo de inmediato empieza a afectar ya a los pinos. Aquí como pueden ver no hay manera de evitar que los pinos se salven, fíjense en la altura de la llama, la escala es aproximadamente de 1 a 100, podemos tener una altura de llama de unos 30 a 40 metros de altura. Fíjense la velocidad. Ante incendios de esta, yo ahora mismo estoy a un metro y medio aproximadamente, ya noto la radiación, imagínense un fuego con una altura de llama de unos 30 metros, lo complicado que supone para los medios de extinción acercarse. Si ya tenemos una temperatura ambiente, unos 30 o incluso en alertas de incendios con más temperatura, imagínense lo que es estar trabajando en estas condiciones. En menos de un minuto el monte ha quedado completamente calcinado. Tenemos un lugar donde todos los pinos se han quemado, todo el matorral se ha quemado y no se ha podido salvar ni un solo ejemplar. Además de también las consecuencias que tiene el siguiente invierno cuando lleguen las lluvias, de los arrastres que se producirán de ceniza, que nos generan muchos problemas barranco abajo. Sin embargo, ahora vamos a ver la diferencia de un bosque en el que hemos desbrozado y hemos podado a los pinos. Fíjense el comportamiento. Tenemos una altura de llama donde a escala vendría a ser de un metro aproximadamente. Esto nos permitiría poder entrar e intervenir. Hay momentos en los que puede alcanzar una mayor altura de llama. Podemos tener algún ejemplar que se nos queme. Esto no significa que cuando gestionamos un bosque completamente todos los pinos se van a salvar, pero bueno, por lo menos lo que vamos a evitar es que no se nos queme por completo. Pero fíjense, por ejemplo, cómo estamos consiguiendo una menor altura de llama y también que se nos quede en zona sin quemar. Fíjense que en la otra mesa, cuando apenas había pasado un minuto, ya se había quemado todo por completo. Aquí hemos logrado que se nos quede en zona sin quemar. Tenemos una altura de llama de un metro aproximadamente. Hemos salvado más del 80% de los pinos. Y estos pinos, lo que nos permitirán es que una vez pase el fuego, como conservarán la copa, empezarán a emitir pinocha en los próximos meses y cuando venga el invierno, pues lograremos que no haya tantos arrastres. Seguirá ardiendo, pero fíjense la velocidad a la que avanza. Pero lo más importante es, fíjense cómo han ido quedando parches, parches de zona sin quemar. Y además, si hacemos una comparativa, comparamos las dos mesas, fíjense el resultado que tenemos. Un bosque completamente quemado, todo lleno de ceniza. En cuanto caiga algo de lluvia, se va a arrastrar y va a acabar en el fondo del barranco. Y aquí tenemos un bosque, donde en menos de un año, no se va a notar prácticamente que ha pasado el incendio por ahí. Entonces, esto es el modelo al que tenemos que optar. No se van a evitar los incendios forestales, pero sí podemos evitar que cuando vengan, sean los menos virulentes posibles. Es más, en esta situación, cuando el fuego va avanzando con control, las cuadrillas pueden simplemente dejarla avanzar. Nos va a ayudar a gestionar la vegetación y si vemos que en algún momento se nos apalambra o sale un poco de control, podemos atajarlo. Pero fíjense donde yo no he tenido que intervenir. Me hubiese gustado salvar con el helicóptero este pino, pero bueno, lo importante es que hemos conseguido que el 80% de los pinos se hayan salvado. Y sobre todo que el terreno es un incendio con mucha menos intensidad, donde aves, mamíferos, insectos, en unos meses ya podrán volver a evitarlo. Fíjense, llevamos unos dos o tres minutos ya quemando, sigue ardiendo, pero mucho más despacio. La razón por la que se nos quemó este pino es que a lo mejor aquí se nos acumuló más la vegetación, eso puede suceder, puede ser por ejemplo un fondo de barranco, es muy complicado gestionar un fondo de barranco que no se te queme un pino, pero sí que cuando ha llegado a media ladera hemos logrado salvar todos los demás. Y sigue ardiendo despacito y yo este fuego tiene la particularidad que, imagínense que llevo con un helicóptero, le doy un golpe y lo extingo. Es un incendio que se puede parar, sin embargo aquel incendio es muy complicado por mucha agua que le eche. Bueno y en este caso, en el anterior taller explicamos cómo los forestales intervenimos en los bosques para evitar que los grandes incendios sean tan virulentos. Y ahora sí que ya entramos en una parte donde explicamos qué es lo que puede hacer cada propietario o propietaria o residente en su vivienda en el medio rural para evitar que se queme. Cuando llega un gran incendio forestal hay muy poco tiempo y hoy lo demostraremos. Cuando se produce un gran incendio, con esa altura de llama y esa velocidad de propagación hay muy poco tiempo para evacuar y siempre en un incendio forestal se establecen unas prioridades. Lo más importante son las vidas humanas. A continuación, y hoy en día ya tenemos que tener en cuenta, la evacuación de los animales. No podemos permitir que un animal de compañía o un animal doméstico se quede en la vivienda o en el entorno de la vivienda. A continuación, a los forestales nos pide que debemos salvar las infraestructuras, viviendas o cualquier tipo de infraestructura, carreteras, señales, etc. O redes de riego, por ejemplo, se debe tratar de salvar. Y por último, es que ya nos permiten intervenir en el bosque. ¿Qué sucede? Si no se toman las medidas preventivas, todos los recursos se van a destinar a tratar de salvar las viviendas. Y lo que va a suponer es que no se va a destinar nada de recursos a infraestructuras de otro tipo, que son un bien público y común, o en su caso, o el monte, que también es un bien público y común. Por lo tanto, lo que estamos intentando es que la propiedad en el entorno de su vivienda, que es donde solo ellos pueden intervenir, nosotros no podemos entrar en propiedad privada a gestionar la vegetación, tomen una serie de medidas preventivas para que cuando llegue el fuego se pueda salvar la vivienda. Y hoy lo explicaremos y veremos la gran diferencia que hay de tomar medidas preventivas y no tomarlas. Por lo tanto, en este taller, lo que explicaremos también, pues eso, prenderemos en la base inferior de la ladera, veremos cómo va avanzando, tenemos un bosque donde tampoco se ha desbrozado, donde no se han tomado las medidas preventivas más allá del entorno del perímetro de seguridad y donde ya veremos la vivienda, que no se ha tomado ningún tipo de medida preventiva y veremos lo que sucede. El incendio suele arrancar con mucha intensidad, ya vemos cómo se va a ver afectado el primer pino, fíjense en la altura de llama, la vivienda, la altura de llama supera con creces la altura de la vivienda, aunque yo tuviese un helicóptero aquí, que echase algo de agua, no tengo nada que hacer. Y lo más importante es que la vivienda no se va a quemar por el primer impacto de la llama, sino por los rescoldos, por aquello que se queda después. Fíjense, en apenas, en este caso, incluso en menos de un minuto, ya se ha quemado por completo todo el monte y la casa poco a poco se irá consumiendo. Por mucho agua que yo eche, por mucho helicóptero, no lo apago. Y bueno, esto es lo que sucede en menos de... bueno, un minuto, llevándolo a la escala, en menos de 10 minutos, pues el esfuerzo de toda una vida se ha podido echar al traste, por no tomar una serie de medidas preventivas que en menos de un fin de semana se pueden tomar y en esta época es la época clave. Bueno, pues esto es el resultado. Ahora, sin embargo, vamos a provocar el mismo tipo de incendio, pero la propiedad ha tomado las medidas preventivas oportunas. El fuego va a arrancar con mucha virulencia, los pinos se habían podado previamente, tienen más distancia, fíjense que tienen más distancia entre el matorral y la copa del árbol. Y esa vivienda, en ningún caso, se va a ver afectada. Puede el fuego caminar a su alrededor, podría incluso llegar a quemarse uno de los pinos, pero la vivienda se va a salvar. Y fíjense que es solo los 15 metros en el entorno de la vivienda. En este caso, si viésemos que podría ponerse en riesgo, porque hay todavía personas para evacuar, etcétera, con un fuego de esta intensidad, todavía los medios pueden... no querría pagarlo, pero con una mínima descarga ya evitamos que la vivienda se pudiese poner en riesgo, por ejemplo, si necesitamos evacuar a la población para poder salir de la misma. Fíjense la velocidad. Aquí, en la mesa, donde no se habían tomado medidas preventivas, ya había herido todo por completo, sin embargo, en esta otra, el fuego sigue avanzando y la vivienda está protegida. Y como en el caso anterior, me gustaría que se viese la diferencia, las dos mesas, el paisaje que se nos queda, un paisaje completamente desolado, matorral, árboles, viviendas completamente quemadas, y un paisaje en el que, bueno, se ha mantenido la vegetación, en este caso los árboles, se ha mantenido la vivienda y esa propiedad, bueno, pues el próximo invierno tratará de volver a recuperarla lo antes posible. Fíjese como ahora incluso el fuego está intentando darle por detrás, de hecho, a lo mejor no sé si lo están viendo en cámara, pero la llama está impactando contra la vivienda, pero la superficie de protección la está protegiendo. La llama ha llegado a impactar contra el techo, pero no tenemos rescoldos, que es lo que le comentaba antes, que es lo que provoca que realmente se llegue a arder. Bueno, pues esta vivienda, bueno, pues sí, hay un poco de, se quedará con un poco de ceniza alrededor, con humo, pero se ha salvado. En apenas dos o tres años, pues ya lograremos recuperarla. También es importante que en este caso, en el taller hemos visto como hemos dejado una superficie completamente sin vegetación, pero sí que se pueden poner, por ejemplo, frutales, se pueden poner algún tipo de especies que no inflamen con mucha facilidad, pero que sí nos ayuden a eliminar materia seca que nos eviten que se propague con tanta intensidad la llama. ¿Vale? Pues este es el resultado. Este es el escenario y esta es responsabilidad de todos que podemos conseguir. Queremos un escenario como este, donde la administración va a tener poco que hacer, porque es propiedad privada, o queremos un escenario como este. La administración pondrá a su disposición los medios, helicópteros, medios terrestres para evacuar, intentar salvar la vivienda o cualquier tipo de medio, pero son ustedes los que tienen que tomar este tipo de medidas. Insisto, son pequeñas medidas que un fin de semana cualquiera puede tomar. ¡Gracias!